Bienvenidos a la lectura durante con las sagradas escrituras en este día la iglesia celebra la vida del papa san león magno papa y doctor de la iglesia que nace en la toscana en el año 440 fue elevado a la cátedra de san pedro ejerciendo su cargo como un verdadero pastor y padre de almas trabajó intensamente por la integridad de la fe defendió con ardor la unidad de la iglesia hizo lo posible por evitar o mitigar las incursiones de los bárbaros obras que le valieron con toda justicia el apelativo de magno muere en el año 461 para nuestra lectura durante de este día vamos a tomar el evangelio según san lucas capítulo 17 versículos 20 al 25 primer momento lectura del texto en aquel tiempo los fariseos preguntaron a jesús cuando va a llegar el reino de dios él les contestó el reino de dios no viene aparatosamente ni dirán está aquí o está allí porque miren el reino de dios está en medio de ustedes dijo a sus discípulos vendrán días en que desearán ver un solo día del hijo del hombre y no lo verán entonces se les dirá está aquí o está allí no vayan ni corran detrás pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo así será el hijo del hombre en su día pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos hoy la presencia y el fuego del espíritu santo invoquemos lo diciendo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos con tu gracia tu presencia y amor que podamos comprender es comprender hoy esta palabra que dice el texto ustedes y yo volvemos a poner la mirada en el capítulo 17 versículos 20 al 25 según san lucas de qué trata hoy quienes se le acercan que le preguntan a jesús como responde jesús hay como un primer momento y hay otro segundo momento de esta respuesta qué termina afirmando el señor sobre él que debe pasar primero como todo siempre las varias lecturas claras pausadas comprensibles en su en su desarrollo para que dejemos clara la idea principal y las secundarias miremos los personajes que están al lado de jesús mismo señor jesús que le preguntan que dice miremos todos los elementos como siempre después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón segundo momento meditación se acercan unos fariseos a jesús y le preguntan y le preguntan cuándo va a llegar el reino de dios cuándo aquí hablan algo de tiempo y jesús no responde de la forma como ellos quisieran jesús los lleva más a cómo va a ser aquella manifestación es más viene a desmontarle todo un pensamiento que han traído los judíos de cómo sería esa manifestación del mesías en ese sentido a la respuesta de jesús para que miren que no es ni como lo comprendían en el tiempo ni en el espacio ni en los medios que ellos lo comprendían vamos a explicarlo porque es una respuesta profunda de hecho a jesús le preguntan por qué jesús habla del tema el reino de dios ha llegado jesús si miramos los evangelistas hablan de la expresión reino de dios el misma la misma digamos así predicación del sermón de la montaña desde el capítulo quinto de mateo está hablando de los valores del reino de cómo el reino está dentro de los que son pobres de espíritu de los que son pacíficos de los que son puros de corazón de los que son perseguidos de los que lloran etcétera esos están viviendo ya dentro de sí el reino de dios y la respuesta es para nosotros en esta palabra de hoy en esta meditación es clara que el reino de dios es jesucristo es una persona porque el enviado del padre viene a cambiar totalmente los criterios del reino del mundo eso lo debemos dejar en claro porque el reino del mundo mira algo más como lo que trata juan en la primera juan en la carta en el capítulo 2 hay unos versículos donde se habla de de estas estas concupiscencias de los ojos de la carne de de todo lo que trae el mundo y el mundo pasa con todas sus pasiones nos dice también allí san juan en cambio lo que queda para la eternidad es el espíritu por eso jesús viene aquí a decirles que no viene aparatosamente ni dirán está aquí o está allí porque miren el reino de dios está en medio de ustedes ahí está jesús en medio de ellos y viene y viene para que ellos comprendan que el reinado no es el que tiene dinero el que tiene poder el que tiene capacidad de decisiones sobre otros el reino de dios está dentro de los corazones que se dejan permear o dejan entrar el espíritu de dios y viven en el espíritu y no tanto en la carne y todo lo que conllevan las obras de la carne en palabras paulinas entonces hoy miremos que no es en el tiempo como lo comprendían los judíos es decir si ustedes y yo vemos los reinados del mundo que pasó en un momento reinaron los egipcios después fueron liberados los hebreos cuando los hebreos tuvieron su tierra pues Dios le permitió tener unas victorias sobre algunos pueblos pero vinieron otros pueblos más adelante que fueron irrumpiendo en la vida de los hebreos y aparecieron los asirios y ese reinado no duró después vinieron con los asirios los persas los babilonios los babilonios después los griegos después de los griegos vinieron los descendientes de estos griegos con Antíoco IV Epífanes y los Seleucidas después vino el imperio romano el imperio romano duró mucho en el tiempo pero también fue caduco y después del año 430 o más adelante cayó también el imperio romano después vino la civilización como la conocemos con distintos poderíos de potencias que emergen etcétera etcétera en la época mercantilista en la época del feudalismo en la época después más moderna aparecen un poquito ya con la revolución industrial y van apareciendo las repúblicas y aparecen en los tiempos los imperios y van apareciendo quienes dominan en una época y quienes no y todo pasa resulta que el reino de Dios no pasa es eterno y esto lo quiere hacer comprender Jesús porque ellos querían que apareciera un Mesías que les quitara el poder del dominio de los romanos y tener ellos un reino como el de David y Salomón eternamente y eso no pasaría porque ellos se fijaban en reinados humanos y lo que trae Jesús es un reino que está dentro del corazón y es para la eternidad entonces en el tiempo en el espacio los judíos pensaban que el reino de Dios era para ellos que eran el pueblo de Dios ellos solitos y resulta que Dios es Dios de todos claro escogió un pueblo pero de ese pueblo pasará a ser Jesucristo es enviado para todas las naciones y viene a tener una apertura universalista y eso significa la iglesia católica es universal es un reino no solo para un segmento de los habitantes de la tierra sino para todos y en los medios Dios obra no a través del avasallamiento y de las guerras y de la muerte y de la y de la dominación resulta que el reino de Dios utiliza los medios del amor de la misericordia de la justicia de la entrega del servicio del abajamiento etcétera etcétera entonces este cuándo de tiempo que ellos preguntan está muy bien respuesto por Jesús porque es que ya está presente en la persona de Jesús y no quieren reconocerlo no quieren reconocer que él es el Mesías porque ellos tienen otra idea de este mesianismo entonces nosotros hoy con el tiempo sabemos que el reino de Dios ha empezado con fuerza con Jesucristo que vino mostrarnos los criterios de cómo actúa Dios muy distinto a los criterios humanos seguro que estamos viviendo tal vez todavía con criterios muy humanos y esto que venga esta palabra venga a ubicarnos también porque nosotros todavía estamos un poquito con esto de los sueños de las glorias humanas en los países hay luchas en nuestras repúblicas democráticas etcétera unos quieren dominar y entonces aparecen unos y otros hay diferencias hay unos que sueñan con el poder y tristemente los poderes en nuestros países han generado injusticias sociales mala distribución de la riqueza etcétera pudiéramos mirar las consecuencias de lo que busca los reinados del mundo en cambio si hoy escuchamos esta palabra cuando va a llegar el reino de Dios yo los invito para que la pongamos en nuestro corazón ya está dentro de ustedes en medio de ustedes Jesús está en su vida está en mi vida me pregunto yo Él reina en su corazón Él reina en mi corazón reina en nuestras ciudades reina en medio de la iglesia en medio de nuestras comunidades ¿qué falta para que Dios pueda reinar en todos? claro la historia de la salvación ya ha comenzado y con la con la pasión muerte y resurrección de Jesús se nos ha dado la redención pero avanza y avanza algunos dirán ¿y dónde está el poder de Dios? ¿dónde está Dios? ¿dónde se muestra? si parece que el mal triunfara resulta que el reino de Dios crece en silencio ahí donde nos llama la atención donde alguien sirve donde alguien ama donde alguien le abre el corazón a Dios a través del servicio de los hermanos ahí está creciendo el reino de Dios y llegará un momento de la manifestación total que es el segundo párrafo de este texto donde donde vendrá cómo será aquella manifestación pero antes hay como un intermedio donde él les dice vendrán días en que desearán ver un solo día del hijo del hombre y no lo verán ellos van a van a van a rechazar a Jesucristo van a rechazar totalmente al Señor y entonces le va a aquello va a ser que no comprendan y van a quedar anhelantes porque dejaron pasar aquel que era Dios en persona y Jesús les va a decir que eso va a pasar en sus corazones porque el día los días posteriores vendrán las mentiras que se dan hoy en día dice el Señor dirán que está aquí o está allá no vayan ni corren detrás pues como el fulgor del relámpago brillan de un extremo al otro el cielo así será el hijo del hombre en su día hoy tenemos esto hay muchos que crean iglesias y dicen esta es la iglesia de Jesucristo vengan aquí aquí está y otro está allí porque allí está el Señor porque allí está su palabra porque allí está la profecía porque allí está no sé qué esto se está cumpliendo la iglesia que fundó Jesús es una y ahí está en Pedro y sí con su humanidad pero con su respaldo del espíritu que va avanzando en el tiempo en la historia y se va cumpliendo esta profecía de cómo aquellos muchos hacen correr a unos para allá buscando milagros buscando profecías buscando un montón de cosas que están dentro de la iglesia católica cuando se vive dentro del reino y buscamos por fuera un montón de circunstancias que no lo son entonces Jesús hoy nos recuerda que cuando él vuelva va a ser clarísimo como el relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo así será el día del hijo del hombre su segunda venida su parucía todos lo verán todos lo reconocerán como el Mesías la historia avance hacia allá sólo Dios sabe cuándo será se están manifestando aquellas situaciones de que algunos dicen que está aquí o está allá y termina diciendo Jesús algo y es pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación les está mostrando ahí proféticamente lo que va a pasar con él como ellos los que están preguntando por el reino van a rechazarlo a él que es el reino en persona y lo van a llevar a la cruz y va a ser reprobado por esa generación en esta generación de ustedes y la mía hoy en nuestro hoy como aceptamos a Jesucristo que es verdaderamente el único rey de los corazones unos han podido reinar históricamente pero ya pasaron y ya murieron ustedes y yo hoy como aceptamos el reinado de Dios y de Jesús en el corazón tengamos cuidado para aquellos que enseñan doctrinas insanas que están diciendo hasta aquí o hasta ya Jesucristo está aquí ya vino acá o fulano su tano es su reencarnación y no falta el que invente un montón de barbaridades el reino de Dios es Jesucristo y está en cada Eucaristía que se celebra ahí está está en cada corazón que se abre en la misericordia está en cada corazón que ora entra en su cuarto ora y ahí en lo escondido está Dios está donde dos o tres se reúnen en su nombre pero realmente en comunión con él que verdaderamente hoy comprendamos el reino quitemos todos estos sentidos del avasallamiento humano y que como los judíos de aquella época nosotros podamos comprender bien la manifestación de Jesús entonces hubo una preparación del reino todo el antiguo testamento que llega hasta Juan eso está claro no lo dice Lucas después viene la persona de Jesús y en él está la vida mensaje inaugura en el reino eso es bien el reinado del espíritu que es el que vivimos con toda la fuerza después de Pentecostés desde la iglesia como lo demuestran los hechos de los apóstoles y vendrá la futura y plena manifestación del reino el gran día mesiánico con la segunda venida de Jesús mientras llega ese día vivimos el tiempo del espíritu que es reinado de Dios también y que verdaderamente vive en la celebración de la Eucaristía que ustedes y yo hoy podamos comprender este proceso de la manifestación de Dios y que podamos verdaderamente vivir en su presencia y en su gracia hagamos oración hoy te alabamos Padre porque Jesús nos dijo que tu reino se encuentra ya entre nosotros como semilla de amor y de esperanza en nuestra vida como fermento de la transformación humana y cósmica que arranca de la muerte y la resurrección de Cristo gracias Señor porque tu reino es para tus hijos paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo danos tu sabiduría la ciencia y la visión de la fe para captar los signos de la presencia de tu reino y ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad fielmente para que tu reinado sea fecundo en nosotros Amén el cuarto momento que bueno que en el fondo del corazón miremos la expresión de como Jesús dice el reino de Dios está en medio de ustedes Jesús Jesús ya está en medio de nosotros se ha quedado entre nosotros como comprendemos esta presencia real de Jesús en nuestra vida como la hay la es de la inhabitación trinitaria del bautismo la presencia del Espíritu Santo como templos vivos lo que hemos visto desde ayer en la dedicación de la basílica de Letrán pero como vivir este reino como quitar aquellos criterios que tristemente fueron equivocaciones en el tiempo de Jesús de estos reinos del mundo que siguen avasallando vemos los dominios de los países donde unos quieren pasar por encima de otros lo vemos actualmente en las guerras hemos visto en nuestras guerras de los países unos que quieren aniquilar a otros quieren reinar o gobernar a punta de muerte de guerra de división como podemos nosotros llevar el reino de Dios que es un reino que se da en el silencio en el servicio como poder vivirlo desde el corazón que está en medio de nosotros y teniendo a Jesús por dentro llevarlo a todos que esa sea pues también como la gran pregunta de fondo gracias por todos los comentarios que colocan al final del chat y gracias por escribir desde donde nos acompañan el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos